¡Hola a todos de nuevo! Bienvenidos a Amazing Reds. El día de hoy continuamos con curiosidades de banderas. Si no habéis visto mi vídeo anterior, te lo dejo en la parte de arriba y en la cajita de descripción para que veas el top 5 de curiosas banderas del mundo, de las 194 que hay actualmente. Dicho eso, vamos a darle al rey. Bután, con su capital Timbu, está ubicado en el sur de Asia y concretamente enclavada en el Himalaya, es la única bandera amarilla, naranja y blanca del mundo. Cortados diagonalmente que representan el poder monárquico y la religión budista tibetana del país. Y un dragón blanco en el centro llamado Drun, forma parte de la mitología del país del dragón del trueno. Su ubicación del dragón en el centro es respaldar la tradición civil y la monarquía budista y refuerza la relación con la espiritualidad, con la soberanía y la nación. Su color blanco representa la pureza de los pecados y pensamientos y culpas y las joyas que tiene en sus garras simbolizan el bienestar de las riquezas y su boca la protección divina de la defensa del país. Cambio de color de rojo a naranja entre 1968 y 1969. Brasil, con su capital brasilia ubicada en América del Sur, está compuesta de una bandera de color rectangular verde sobre un rombo amarillo cuyo centro tiene una esfera azul con una franja blanca. El disco azul representa el cielo del río de Janeiro el día 15 de noviembre de 1889, día de la proclamación de la República de Brasil. Las estrellas son los distintos estados y el distrito federal. Los colores verde y amarillo son una evolución de la antigua bandera del periodo imperial de la familia Real Braganza y Hamburgo, en color verde, cuyos colores eran estos. Además, eran representativos de la producción brasilera, naturaleza, industrias y mano de obra y riqueza. La bandera también es conocida como Uri Verde, que es también utilizada para el nombre de la selección de fútbol de Brasil. Las estrellas que componen la bandera de Brasil son Can Mayor, Can Menor, Alfa, Keirinae, Virgo o la diosa griega Espiga, que es la diosa del trigo, Polaris Austral, que es la que representa al Distrito Federal de Brasil, Cruz del Sur, Alfa y Drama y el Triángulo Maestral y por último Escorpión. Y la franja en color blanco con letras verdes es Orden y Progreso del pensador francés Augusto Comte, que es en el siglo XIX, que estaba, no de moda, pero sí que estaba en ese momento cuando utilizaron ese lema en la bandera de Brasil. Y otra de las banderas sería la bandera de Sri Lanka, con su capital, Siraya Guardenapura, ubicada en el sur de Asia, se componió de un león que remonta en el siglo IV a.C., que fue adoptado en 1948, que fue utilizado como un símbolo de justicia de color amarillo o dorado sobre un campo carmencí, que sostiene en su pata derecha una espada como símbolo del poder con cuatro hojas de ficus. Cada hoja debe de recordar a cada uno de los valores del pensamiento budista, la bondad, la compasión y el deseo de ser un beneficio para la sociedad, la alegría, la paz y la mente bien equilibrada. A la izquierda hay dos franjas verticales de igual tamaño, la naranja, la etnia tamil, y verde, la musulmana. Minorías que viven en la isla con la mayoría angelesa. Otra de las banderas curiosas que no tienen forma rectangular sino cuadrada es la bandera de Suiza, que está ubicada en Europa Central y con su capital que está en Berna. Es una bandera cuadrada de color rojo con una cruz blanca griega en el centro, establecida en 1948 tras la Confederación Suiza. La cruz recuerda la fe cristiana expandida por el emperador Constantino y la neutralidad que tomó Suiza en todas las guerras. La bandera de la cruz roja tomó el modelo de la de Suiza, invirtiendo sus colores en honor a Henry Dunant, fundador del movimiento. Y otra de las banderas más curiosas es la bandera del pontífice o ciudad del Vaticano que está concretamente ubicada en Italia y justamente dentro de la ciudad de Roma. Es una bandera en forma de cuadrado que junto con la de Suiza son las dos únicas banderas en forma de cuadrado que hay en el mundo, además de ser el país más pequeño del mundo. Pero la curiosidad se centra en la forma que tiene y en lo que representa esta bandera. La bandera se divide verticalmente en dos partes iguales, amarilla y blanca. En la parte blanca, en el centro, encontramos las armas del escudo de la ciudad del Vaticano. El origen del color blanco y amarillo se recoge en una antigua tradición según la cual el oro y la plata simbolizaban las llaves del reino que custodió San Pedro y que en la antigüedad eran entradas al pontífice cuando éste asumía la sede de Roma en la archibasílica lateranense. En el escudo, la llave de oro representa el poder espiritual de la iglesia católica y la plata su poder temporal. El cordón es el símbolo de vínculo entre los dos poderes. Las llaves entrecruzadas son las llaves de San Pedro en alusión directa a la palabra de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Las llaves son desde el siglo XIV símbolo de la Santa Sede. La tiara está compuesta por tres coronas que representan la atribución del Papa como pastor, maestro y supremo sacerdote de la iglesia. La bandera antes de 1808 era de color amarilla y roja, los colores tradicionales del Senado y del pueblo romano. Espero que os haya gustado este top 5 de banderas curiosas del mundo. No olviden suscribirse a mi canal Macy Red. Dale compartir, suscribiros, dale like. Os espero en mi próximo vídeo y otras curiosidades más de mi canal. Os mando con ello muchos besitos y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Adiós.